Continuamos, continuamos con la música para que sigan disfrutando de los textos que ustedes quieren escuchar en la voz de Guillermo Alfredo Vera. ¡Vámonos! Así es, así es. Bueno, pues vamos a continuar enviándoles para allá el sonido para toda la gente pachanguera, la gente bailadora que hoy se dio cita para visitar y bailar en esa noche, chiquizón, ¿no? Bueno, pues, de verdad, estamos un poquito dudosos al venir porque el gobernador del estado de Yucatán ya nos confirmó que nosotros tenemos otra vez, otra vez, ¿cómo se llama? ¡Ja, ja, ja, ja! El señor gobernador, si nos quedamos otra vez, eh, eh, bueno, mire santo, vamos a disfrutar esta noche, vamos a disfrutar esta noche, señores, ¿vale? La fiesta es para ustedes, disfruten lo lo grande. ¡Vámonos! Un himno del estado de Yucatán y se llama Cumbia Vallecha, el sabor como Zumba. ¡Sí! ¡Wow!沒錯! Un himno del estado de Yucatán y se llama Cumbia Vallecha, el sabor como Zumba. ¡Vámonos! La tuya es una abrazón, lo que para el paso de ti, mi periódico va a ganar tu Soy de la batería, con tu tema es esposa mía, ahora yo les cantaré, este es mi cumbia hueye Cumbia hueye, cumbia hueye, cumbia hueye, cumbia hueye Cumbia hueye, cumbia hueye Y ya lo más preocupa, de mi linda ciudad ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hai está Llevandall! Muchas gracias un nito del estado un gran pechito, mucho cariño para todos ustedes Ok señores, terminamos en este primer cuarto musical así que rápidamente con otro tema parida Vámonos Hay video que bonito para la gente bailadora Que sigue aquí con nosotros Y nos seguimos aumentando Gente bonita, que bonito Así que vamos a bailar Vamos a disfrutar rápidamente En tu conjunto de te miento Que pasen